La casa soñolienta. Esta es una casa de madera que fue construida en medio del bosque. En la casa de madera hay una cama de madera blandita, blandita, blandita. La cama de madera está en la casa de madera que está en el medio del bosque. Sobre la cama de madera duerme una abuelita. La abuelita ronca sobre la cama de madera que está en la casa de madera que está en el medio del bosque. Sobre la abuela que ronca duerme la nieta que silba. La nieta que silba sobre la abuela que ronca sobre la cama de madera que está en la casa de madera en el medio del bosque. Sobre la nieta que silba duerme el perro que ladra. El perro que ladra, la nieta que silba. La abuela que ronca sobre la cama de madera blandita, blandita. En la casa de madera en la casa de madera en el medio del bosque. Oigan chicos, sobre el perro que ladra duerme el gato que maúlla. El gato que maúlla sobre el perro que ladra, sobre la nieta que silba, sobre la abuela que ronca. En la cama de madera en la cama blandita, en la cama blandita, en la casa de madera en el medio del bosque. Vamos a ver. La casa de madera en el medio del bosque. Y en esta casa todos duermen, todos duermen, todos duermen, todos menos una pulga. Esta pulga que no duerme, que nunca duerme, ha picado al ratón. El ratón despertó al gato. El gato arañó al perro. El perro ladró y despertó a la nieta. La nieta se desperezó y despertó a la abuela. La abuela se desperezó y se levantó de la cama de madera. En esta casa de madera, en el medio del bosque donde ahora nadie, nadie, nadie duerme. Todos se han despertado.